Pusa roja, la mejilla, la naguaza, la rodilla, a veces por la calor A veces también ella llora y el viento la recorra pero se vuelve a pintar Me da besos de a montones, ardosos, mordelones que a veces me hacen llorar También ella llora y el viento la recorra pero se vuelve a pintar Ya me voy mi Juarecita, para esa tierra bendita donde me enseñe a pensar Llevo unas ganas inmensas, de enredarme con sus tesas y de ponerme a llorar